Esto es Vejez Creativa y hablaremos de la importancia del trabajo que hicieron algunos países para lograr que se autorizara la eutanasia y el suicidio asistido. Una experta en la materia, la doctora Asunción Álvarez del Río, está con nosotras, es maestra universitaria de la UNAM y integrante también del Colegio de Bioética aquí en nuestro país. ¿Qué países destacan por ese trabajo desarrollado? Pues mira, actualmente se permite la eutanasia en Holanda, en Bélgica, en Luxemburgo, son vecinos, en Canadá y en Colombia. ¿Como países completos? Como países completos. También está autorizada y va a empezar a aplicarse en la provincia de Victoria, en Australia, a partir del año que entra. Estuvo permitida en otro, en el territorio norte de Australia, fue el primer lugar en que se permitió en 1997, pero duró solo seis meses. Ahora a partir de 2020 empezará a funcionar en otro territorio. También se permite en Colombia, esto es la eutanasia, pero también hay otra forma de ayudar, que es el suicidio médicamente asistido, porque estamos en el contexto de la atención médica. Entonces, esto se permite en los mismos lugares que te mencioné, menos en Colombia. En Colombia solo se permite la eutanasia, pero en Bélgica, en Holanda, en Luxemburgo, en Canadá y en Victoria se permite la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, lo que prefiera el paciente. La persona, el paciente. Es una manera de asumir la muerte médicamente asistida como algo que realmente es decidido entre dos. Lo decide el paciente, pero se apoya el médico. En cambio, en Estados Unidos, en ocho estados, se permite solo el suicidio médicamente asistido. Como que se pone por encima la autonomía, entonces que sea la persona la que decida. No la eutanasia. Esa no se permite. Ah, fíjate que buena precisión. Y la separan mucho, como que aquí permitimos esto, pero así como que la eutanasia no. Lo cual, desde luego, es un problema porque hay personas, porque aparte se tiene que cumplir el requisito de que te queden menos de seis meses de vida. Entonces, hay algunas enfermedades que cuando ya te quedan seis meses de vida ya no puedes hacer nada por ti mismo. Entonces, ya, aunque te hayan dado los medios, tú ya no te puedes suicidar. Por ejemplo, un Alzheimer podría ser. Desde luego, el Alzheimer desde luego. Una esclerosis. La esclerosis lateral amiotrófica, que es una en donde tú, todo se va paralizando, todos los músculos, tú ya no puedes ni tragar. Y mucho menos tomar algo para, tomar un vaso para tomarlo, ¿no? Entonces, es un problema esa división. Realmente, pero es cultural. También son diferencias que establecen los países culturalmente. Hay un país que es muy especial en cómo contempla esto de ayudar a morir, que es Suiza, en donde se permite el suicidio asistido y no con la etiqueta de médicamente asistido. Entonces, ¿yo puedo llegar y decirme quiero morir? No, tampoco. En teoría, en teoría, sí. Es muy interesante. Lo que hay en Suiza es que el Código Penal de 1930 y tantos dice que alguien comete un delito si ayuda a otro a suicidarse por motivos egoístas. O sea, si a mí me interesa, bueno, pues voy a heredar o me interesa que el otro se muera, lo ayuda a suicidarse. Y ya, es lo único que dicen. Prohíbe la eutanasia, por otro lado. Y de ahí, organizaciones que están a favor de ayudar a las personas que quieren tener el derecho de decidir cuándo morir y cómo, han usado ese código para decir, ok, entonces si alguien ayuda a otro a suicidarse por motivos altruistas, no es delito. Y así han venido funcionando. Lo que ha pasado es que, por un lado, sí dicen la mejor manera de ayudar a alguien es con medicamentos, son los mejores medios. Entonces, finalmente sí necesitan a un médico que prescriba los medicamentos. Y por otro lado, el Estado ha dicho, bueno, yo voy a regular a estas organizaciones. Entonces, tampoco pueden hacerlo del todo libremente. Tienen que cumplir ciertos criterios. El protocolo, como en algún momento has mencionado. Exacto. Y algunos tienen que ver con que la persona esté sufriendo. Pero, digamos que es el país con los criterios más amplios para ayudar a morir. Hay grado, que es algo interesante más por el contexto de tu programa, que es que hay personas que no es que tengan una enfermedad terminal, pero que lo avanzado de su edad hace que, por un lado, digan, yo ya viví bien y yo ya puedo terminar con mi vida aquí. Lo hizo un australiano. Sí. Un australiano en 2018, 2017. El año pasado. Ajá, ajá. Sí, que fue a Suiza, porque en Suiza ya se ha venido haciendo eso. Exacto. Porque él ya decía, no tengo familiares, no tengo gente, ya estoy cansado, ya no puedo más, me retiro. Sí, porque además es una reflexión en donde no tienen una enfermedad terminal, pero sí tienen muchas limitaciones causadas por la edad. Entonces, a lo mejor ya no oyen bien, ya no ven bien, ya, o sea, y complicaciones médicas. Médicas, claro. Y aparte, saben que cada tiempo adicional de vida es una oportunidad para tener más cosas. Más complicadas, sobre todo a cierta etapa ya de la vida, ¿no? Con el temor de que pueda haber un evento, por ejemplo, un accidente vascular, en donde ahí sí ya se queden entrampados. Y ya tengan que estar atendidos en un lugar especial y ya sí ya no puedan hacer nada. Entonces... Fíjate, fíjate qué interesante esto que estás mencionando respecto al tema del envejecimiento, que yo sé que hay que tratarlo con pinzas, porque se puede prestar a dobles juegos. Claro, porque no todo el mundo quiere, es para los que quieren. Y no es tampoco decir todos los viejitos se tienen que morir, para nada, para nada. Pero a lo que voy es a que hay personas adultas mayores, como este hombre australiano, que no tienen un dolor o un malestar necesariamente físico. No hay un dolor incapacitante, no hay un dolor que te tenga postrado en una cama, pero sí hay un dolor existencial. Sí hay una soledad, hay una incomodidad, vamos a ponerle, en mi vida, que no me deja estar bien y tengo derecho. Y tengo derecho a pedir morir. Sí, y hay un temor muy realista de que más edad, más vida, más oportunidad de que me pasen más cosas, porque pasan, y que pierda el control. Y por eso es un tema que en Holanda también hay una gran discusión al respecto, porque está como en el límite de lo que se considera un criterio para permitir la eutanasia, de que hay una enfermedad. Entonces aquí dices, bueno, es que no hay una enfermedad, pero dicen, pero sí hay una cantidad de enfermedades menores, hay una polipatología. Exactamente. Que viene a contar como eso, pero están en ese proceso. Y la otra es el derecho que tendríamos los seres humanos para decir hasta aquí. Y tener ayuda para hacerlo bien. Tener ayuda para no sufrir en el momento de irnos. Perfecto. Este es un tema fundamental, este es un tema importantísimo. Tenemos que abrir la discusión con este trabajo que hace la doctora Álvarez del Río y todo un equipo de profesionales donde se considera la ética, donde se considera la medicina, donde se habla de la compasión, de la compasividad. Pues es un tema que debemos tener en consideración. Aquí lo ponemos. Usted tiene, como siempre, la última palabra. Gracias, doctora, por estar con nosotras. Muchísimas gracias. Y yo le recuerdo que esto es Vejez Creativa en YouTube. Vejez Creativa en YouTube.